Su compa El Travieso y nos encontramos con Viri Sandoval. Yo tenía un sueño encontrarme en esta Junta de Promotores 2024 aquí en Las Vegas y por fin se me hizo. Muchas gracias. Gracias. Oye, cuéntanos un poquito qué andas haciendo, algo que tengas en promoción que vaya a salir próximamente. Cuéntanos un poquito. El 18 de abril, Ya Vez, la espera, se llama Ya Vez. Va a ser estrenada en todas las plataformas digitales y espero les guste. Andamos trabajando muy duro para que toda la gente escuche la música y deseamos que les guste la escucha, ¿ok? El 18. A mí me encanta la música de Tierra Caliente y desde que saliste en aquel video con Humberto Plancarte en el escenario, me recuerdo, parece que era Luis Sacha o así, en esa canción, yo, o también a Flor Hermosa. Sí. Hombre, yo estoy emocionado de escuchar esta voz talentosa de Viri Sandoval. Pues cuéntanos, ¿cómo ha cambiado tu vida desde aquella fecha hasta hoy? Hemos aprendido tanto, hemos tropezado tanto, hemos reído tanto, la verdad, la vida es muy cabrona y bien bonita también. Han pasado muchas cosas desde entonces, la verdad. En ese tiempo yo jamás pensé que la gente iba a reaccionar así. Jamás. Yo cantaba desde chiquita, desde siete años, pero nunca, ni siquiera existió en mi responsabilidad, en mi mente, la idea de que algún día anduviera así, de que algún día alguien me quiera vir y ve, tú eres de esta entrevista. Además, me lo imaginé. Estoy tan agradecida por todas las cosas que Dios ha puesto en mi camino contra la gente, que Dios ha puesto en mi camino, la verdad, nunca me lo haré. De hecho, estamos agradecidos con la gente. Muchísimas gracias por seguirnos, por seguir, desde entonces, por seguirme desde hace mucho tiempo y por no olvidarse de mí. Oye, es importante esa fecha cuando te subieron al escenario. Era algo planeado, se dio así, natural. Cuéntanos un poquito, porque bueno, la gente desde ahí te empezó a seguir, te empezó a identificar con este estilo de música, estilo tierra caliente. Pero no solo eso, sino que tienes una personalidad especial, sencillita, natural. Siempre usas también tu sombrero. Cuéntanos un poquito, ¿por qué siempre usas tu sombrero tan bonito? Mire, este, el sombrero que me usó porque mis dos abuelitos, materno y paterno, los dos siempre usan tu sombrero. Nomás se le quitan para bañarse, para comer y para entrar a misa. De ahí, llueve, truenen, neve, caen su sombrero puesto a, como, un gorrito. Siempre. Siempre. Entonces yo le dije a mi abuelito, yo quiero un sombrero así, como, un gorrito. Entonces mi abuelito me compró uno, me lo mandó para acá. Y cuando yo fui a Tengo Talento, yo no sabía que Tengo Talento salía en la tele. ¿Ah, lo sabía? No. Porque antes de que vayas a la tele, te hacen hacer una audición en una radio local. Y yo manejé cinco horas con mi papá, manejamos cinco horas para ir a esa radio, porque yo pensaba que solamente era una concurso ahí de radio, lo pasó. Y yo, porque me voy a llevar mi sombrero, mi abuelito, de buena suerte. Y ahí comenzó algo increíble, y lo de Tierra Cali pasó. Ese video de la Flora de Mose y el Wisache pasó después de Tengo Talento. Después de Tengo Talento. Pero lo que no sabe la gente es que antes de Tengo Talento, yo me había subido a cantar con Tierra Cali, pero en ese entonces no se grabó ningún video. Yo me bajé, y después cuando estuve en Tengo Talento, ellos fueron jueces y se dijeron, ah, nos acordamos de ti, tú no estuviste a cantar, vamos a ir otra vez donde vives tú. Te subes a cantar otra vez, y entonces se grabó el video. Pero desde entonces, no me quito el sombrero y siempre me traigo. Oye, pues te deseo muchísimo éxito. También, pues obviamente, te quería preguntar, y esto va para todos los caballeros, muchachos, jóvenes. ¿Liri está soltera o está casada? Ay, ay, ay. Todos me hacen alguna pregunta. Bueno, pues en el momento de contestar. No estoy casada. No estoy casada. No estoy casada. No tengo hijos. Andamos enfocados en la música al 100% porque... Porque ahorita los hombres ya no... Pero mira, hay muchísimos, entonces, músicos talentosos... No, menos músicos, menos músicos. No, he escuchado lo que dicen de los músicos. A ver, ¿qué han... Bueno, ¿qué han dicho de los músicos? Muy griegos, borrachos, flogos. ¿En serio? Yo no lo creo así, mira. Pero mira, ya para terminar, cuéntanos, ¿dónde naciste? Nací en la Florida. ¿A la Florida? Ahí nací. ¿Ahí radicas todavía? Ahí radico todavía. Ok. Pero de mi quita me volvieron a llevar para México porque mis papás no tenían planes de quedarse aquí. Pero nací yo. ¿De dónde son originales? Desde el estado de Guerrero. El estado de Guerrero. Pura tierra caliente. Claro que sí. Bueno, pues muchas gracias. Mando un saludo por ahí para los fans del Travieso. Estamos transmitiendo a todos los fans del Travieso. Mándanos un saludo de parte de Viriz Andal. Claro que sí, para todos los fans del Travieso, para toda la gente que está aquí. Compartan, compartan. Y estamos muy agradecidos por el espacio. Porque pensé en nosotros y un saludo de parte de Viriz Andal. Bueno, ojalá que un día te tengamos en un en vivo en la hora del mitote con el Travieso a las 3 con 45 minutos, hora de Los Ángeles. Ojalá que pudieras, vimos la entrevista que hiciste con CEC en radio. Me encantó. Yo estaba ahí comentando. ¿A tanto? ¿A tanto? ¿A tanto? ¿A tanto? ¿A tanto? ¿A tanto? Sí. Ojalá que pudieras un día hacer, complacernos a los fans con la entrevista. Claro que sí. Ahí le estaba diciendo a él que la verdad nos quedamos bien picados en la plática. Bien picados y que prometimos hacer una segunda parte. Y claro que sí. Yo le digo, puedo platicar todo el día y toda la noche. Ya lo vimos, ya lo vimos. Mi gente, pues nos despedimos. Muchas gracias. Cuídense mucho. Diosito me lo bendiga. Viriz Andal. Muchas gracias. Eso.